Molestia en la comunidad de El Encanto, habitantes de este conjunto residencial, Encanto 4, en la Comuna 2 del municipio de Soacha, denuncian que están recibiendo los servicios públicos por un muy alto costo. Vamos a hablar con Jamie Álvarez, quien hace parte de la Aveduría de Propiedad Horizontal, para que nos cuente más acerca de este problema. Muy buenos días, periodismo con ustedes, como siempre, apoyando a la comunidad. Bueno, el día de hoy estamos acá apoyando a los residentes y propietarios del Encanto 4, porque es el primer recibo del agua y llegaron cobros abusivos. Esa es la palabra, cobros abusivos e impagables. También la denuncia del agua, nombre también del conjunto El Futuro 2, donde también nos llegó el primer recibo con cobros abusivos. Pero vamos a mirar el metraje del agua y son metros mínimos, 16, 30, 40 metros por 400, 500. Nos han mostrado los residentes recibos hasta de 800 mil pesos. Pero la denuncia va principalmente para las empresas de acueducto de Bogotá. Señores, pongan el ojo acá en Soacha. ¿Qué está pasando con esos cobros abusivos de la propiedad horizontal? Estrato 3, cuando ni siquiera tenemos las características que nos da para ser un estrato 3. El día de ayer, en la oficina que tienen acá en Mercurio, por unos momentos se negaron a recibirnos los radicados. Cuando ya interviene la veeduría apropiada horizontal y la veeduría Soacha-Staberraca, de la cual también hago parte, aceptan hacernos los recibidos de todos los radicados. Ayer, del solo conjunto El Futuro 2, hicimos un radicado de 128 reclamaciones. De este conjunto se llegaron a radicar un aproximado de 80 reclamaciones. Vamos a hablar también con la señora Olga Merchan, habitante de este sector, para que nos cuente cuál es el problema que ha tenido con los servicios, señora Olga. Primero que todo, me llegó el agua a 547.740, se supone de cuatro meses. Me llegó el recibo del gas y luz, el gas me llegó por 79.420. Y la luz me llegó por 89.000, eso viviendo dos personas, mi hija y yo. Nosotros salimos a las 5 de la mañana de nuestro apartamento y llegamos a las 7, 8 de la noche otra vez. No permanece nadie en el hogar. Entonces yo no entiendo por qué son estos servicios tan caros. Estamos pagando más, si sumamos esto, estoy pagando más servicios que mi propia cuota de mi apartamento. Pago 350 al apartamento y voy a pagar cuánto de servicios, ¿sí o no? ¿Hace cuánto que se pasó a vivir a este conjunto? Llevamos un año, exactamente un año. ¿Y es la primera vez que llega costoso o ha venido llegando costoso? Es el primer recibo que recibimos acá, en marzo. Acá nos vinieron a instalar el contador el 2 de marzo. El 2 de marzo nos vinieron a instalar el contador. A partir de marzo nos están cobrando marzo, abril, mayo y junio. Cuatro meses, 547 mil. Bueno, mi nombre es Jennifer Morales y pues estoy súper desacuerdo porque es que los servicios no es solo el agua. Yo llevo desde enero acá y lo que es el gas, la luz, todos los servicios están llegando súper costosos. La luz me llega por 140 mil mensuales, el gas por 130 mil. Ya he ido a hacer reclamos y nadie me soluciona. Y ahora, con sorpresa al agua, me llega por 500 o 1 mil pesos. Es demasiado, demasiado. Nosotros somos personas que ganamos un salario mínimo. Y entonces no nos está alcanzando ni siquiera para comer. Es demasiado costo. Y va y uno hace reclamos y no le solucionan. Entonces, y ahora con el agua, pues es que ya es mucho dinero, es mucho. Y nada, nada que solucione. Jenny, ¿cuántas personas viven en el apartamento con usted y en qué trabajan? Yo soy empleada, trabajo todo el día y vivo con mis dos hijas. No mantiene nadie en la casa. Y en la mañana yo llego en la noche y el domingo estoy, no es más. Y soy cabeza de hogar, gano un salario mínimo. ¿Qué certificación le pusieron a su apartamento, al conjunto residencial? ¿Qué, qué, perdón? Tres, imagínate, tres para esto. Personas que de verdad son, venimos de Bogotá de un extracto bajo, de bajos recursos, acá a pagar esos servicios tan costosos. O sea, no es justo. No es justo. Buenas tardes, mi nombre es Jazmín Iglesias, vivo en el conjunto en Areguía 4. Pues la verdad nos parece injusto que, digamos, el impuesto también está llegando muy caro. Por 450, si uno no lo paga antes son como 500, entonces me parece injusto. Yo quisiera, pasamos un derecho de petición en el conjunto donde yo vivo. Estamos esperando respuesta, pero no nos dan respuesta ni por el impuesto ni por los guesivos. Entonces el guesivo también me llegó por ciento o algo. Y entonces ahorita, digamos, si a ellos les llegó por 300, ¿cómo será entonces el otro mes? Entonces, espero que por favor, ya comentando este comentario de todos los conjuntos, que por favor nos busque una solución como tal, porque me parece una falta de irrespeto si uno vivía en un Stato 1, acá, si uno entiende que acá es Stato 3 y eso, pero ya se están pasando, porque los guesivos están llegando muy caro. Entonces, esperemos que nos ayuden y que de verdad nos hagan respuesta en todos los conjuntos. Gracias. Bueno, nos encontramos en este momento en la Comuna 2 del municipio de Soacha, exactamente en el conjunto residencial Encanto 4, donde, como vemos de fondo, aquí hay varios habitantes a los que los servicios, en este caso el acueducto y alcantarillado les llegó por las nubes y están haciendo pues esta reclamación, esta petición para que se analice por qué se están llegando los servicios tan costosos, sabiendo que las familias que viven en este lugar son pertenecientes a clase o a Stato 2. Vamos a hablar también con María Eugenia Díaz, quien también hace parte, María Eugenia Pulido, perdón, que también hace parte de la Veduría de Propiedad Horizontal. María Eugenia, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen específicamente para que se tome el control sobre los servicios y pues qué está pasando con los servicios públicos acá en el municipio de Soacha? Bueno, lo que sí quiero hacer enfátesis a la Superintendencia de Servicios Públicos como Veduría, que realmente los contadores que están colocando deben ser verificados, aparentemente no concuerdan con lo que se le está cobrando a la comunidad. Solicitamos a la Superintendencia que por favor se haga cargo a estos casos que son el agua, la luz, pero en este momento son a estos conjuntos que hace muy poco les colocaron su contador, aunque hace varios meses y años le colocaron, porque no es solamente en este conjunto, sino en varios conjuntos residenciales donde hasta después de dos, tres años les están colocando el contador del agua. Entonces, muy respetuosamente a la Superintendencia le hacemos el llamado a las empresas para que venga y revise el tema, porque es que los contadores no concuerdan con lo que le están cobrando a la comunidad. No entiendo por qué en este municipio les entregaron a estos conjuntos un estrato 3 sin haber una actualización catastral. Solicitamos que se haga revisión sobre este tema. Aquí estamos de la mano de nuestra comunidad de la propiedad horizontal. Donde ha sido golpeada por estos servicios tan costosos sin haber ninguna justificación. Con esta información nosotros nos despedimos desde la comunidad del municipio de Soacha, donde los habitantes de este sector de los conjuntos residenciales denuncian un incremento exagerado en el costo de los servicios públicos y pues donde piden a la Superintendencia y a las autoridades municipales que se tome el control sobre esta situación. La invitación, como siempre, para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y para que se conecten con las noticias de Bogotá, Soacha y Cundinamarca en www.periodismopublico.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!